Mañana tenemos una jornada de cierre de año, donde vamos a tener la final del campeonato de fútbol senior del complejo 1 y después el broche de oro va a ser la supercopa que la disputa el campeón de todo el año del complejo número 1 que es el de acá de San Luis versus el campeón del complejo 2 de Pampa de las Salinas. De ahí se va a sacar al campeón provincial de fútbol de los servicios penitenciarios. Esto es toda una movida muy importante para nosotros porque vamos a trasladar 220 kilómetros a los internos que están allá para poder venir acá, así que estamos muy contentos, muy agradecidos tanto a la parte judicial y al servicio penitenciario por poder hacer toda la logística para poder traer a los internos para acá. Mejora mucho las relaciones interpersonales de ellos y además es inclusión, o sea, en otras provincias no se ve que se pueda trasladar de internos de un servicio penitenciario a otro a jugar un partido de fútbol. La verdad que nosotros estamos marcando una iniciativa muy importante acá en San Luis. Nosotros en el área de deporte tratamos de brindarles, usarla como un factor de educación a los internos y apostamos fuertemente en la inclusión social de ellos a través del deporte. Como verás, tenemos internos que son árbitros de fútbol que se recibieron, están trabajando en la Liga San Luiseña y así lo seguimos haciendo, o sea, siempre apostamos al deporte que además de brindarles lo saludable y lo bueno que es hacer deporte, que les sirva también para cuando se reinserte en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el fútbol femenino que ha tenido tanto auge últimamente? ¿Pero qué pasa en el servicio penitenciario? Sí, tenemos equipos, es más, tuvimos hace poco tiempo también un evento de fútbol femenino, también de rugby, pero bueno, lo que pasa es que no tenemos mucha cantidad de internos, entonces por ahí cuesta un poco hacer un equipo y afianzarlo y todo eso, pero bueno, también hacen boles, hacen rugby, bueno, diferentes actividades hacen las internas.